Si es Señor, te anhelo Padre, te necesito Dios cada instante de mi vida Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Te alabo Dios Te alabo tu nombre Oh Padre Dios Oh Padre Dios Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Te alabo tu amor Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te necesito Te alabo Te alabo Más que a mi ser Así es Señor Así es Padre Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Y te alabo Te alabo Te alabo Gracias por ver el video